¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Master Dragon Ball Legends y bueno ya como todos vieron la noticia de Gotenks y se viene Super Buu vamos a ir a las news para poder ver esto de verdad yo quiero ese Super Gotenks a ver a ver a ver vamos a verlo ahí está se ve genial su arte se ve que va a estar genial bueno también tenemos a Super Buu que va a ser purpura tal vez va a ser un personaje regeneración o absorción bueno vamos a ver cómo va a llegar este Super Super Saiyajin 3 Gotenks de verdad que se ve genial yo de verdad realmente lo quiero es una de mis fusiones favoritas también yo creo que lo voy a tirar este banner lo voy a tirar unos 3000 crono crystal yo realmente cuando salió la historia de la noticia que de Gotenks ayer en el con el tema de las pistas iba a ser un vídeo donde decía que creía que iba a ser Super Buu la acompañante de Legendries pero no pude no tuve tiempo y en la tarde y en la noche ya salió que iba a ser él bueno tenemos un extreme nuevo que va a ser el Super Namikiano este Lord Sloop que también va a ser amarillo un extreme también yo creo que tal vez va a ser bastante poderoso y va a llegar ahí al tag regeneración también a ayudarlo bastante pero bueno ahí pónganme en los comentarios qué opinan ahí vamos a estar viendo los vídeos de sus habilidades de estos personajes que realmente están increíbles pero bueno también se acerca el aniversario del juego bueno tenemos mantenimiento igual ahí mantenimiento con una nueva actualización al 1.32.0 que va a ser bueno aquí va a ser de 7 horas creo que va a ser bueno si viene el aniversario sí que también esto puede ser un banner trampa como lo que nos pasó con el step up de de Gohan Super Saiyajin 2 con el Kamehameha padre e hijo que le tiramos todo a ese banner y al final aparece Gogeta y estábamos casi todos sin Krono Crystal lo bueno que tuve la oportunidad de poder sacarlo pero bueno vamos a ver esperar que no sea un banner trampa bueno si es que llega por ahí hay rumores que puede llegar vellito para él para el aniversario bueno a mí no me importa tanto vellito me importa más Super Buu Gotenks o Super Buu Gohan creo que Super Buu Gotenks me gusta más creo que me gusta más esa esa absorción que tuvo pero vellito me van a disculpar los fans de vellito pero vellito no me gusta mucho de verdad no me gusta mucho no sé encuentro que es la mejor fusión de Gogeta y Gotenks le sigue después pero bueno ahí están en cada uno bueno y tenemos también este Super Buu que es Púrpura que yo creo que va a venir bastante bastante bien para el stack que llegue sea regeneración absorción que a lo mejor va a llegar así bueno se va a ver que va a estar genial ya que el único personaje Púrpura Regeneración es Yanemba así es que yo creo que no todos lo tienen por lo menos yo no lo tengo a Yanemba y si Dios y si me ayuda Dios me aparezca este estos dos personajes nuevos en estos 3000 Krono Crystal que pienso tirarle no voy a tirarle más solamente 3000 si es que aparecen bueno y si no le tiraré Dailies y si no me aparecen tendré que esperar pero vamos a esperar que llega para el aniversario si es que llega vellito solo no me interesa si es que llega acompañado de estos Super Buu o Super Buu Goten o Super Buu Gohan si o si voy a ir a tirarle a ese banner hay tantas cosas hay tantos misterios que no sabemos que va a pasar en el aniversario que va a llegar que no pero bueno ahora tenemos el Legend Risk número 7 así es que va a estar genial yo sacaba mis conclusiones que podía hacer este Goten X Super Saiyan 3 porque no tenía otro adversario que pudieran colocar contra él así es que no sé no sé no sé de verdad y aparte yo no creía que iba a venir solo ya que el único banner el único Legend Risk que tuvimos solo fue el de un personaje nuevo que fue el de Broly el de Broly de la leyenda el primer Broly que conocemos creo que fue el Legend Risk número 1 volumen 1 fue el único personaje que llegó solo nuevo porque también en ese banner venían en los parking del primer Ultra Space Summon así es que eso amigos yo realmente quiero ya que llegue el día de mañana espero poder hacer un vídeo de los 3000 Chrono Crystal que les voy a tirar y bueno ya tengo 6000 así es que no importa que quedar con un resguardo de 3000 está bastante bien y eso es amigos solo quería leer este vídeo sé que lo traigo tarde pero realmente el trabajo no me lo permite solamente por eso amigos bueno amigos espero que estén bien espero que mañana tengan una suerte la gente que le va a tirar al banner espero que tengan suerte y le aparezcan los personajes por el cual van a ir de verdad de verdad de verdad y eso amigos hoy ahora hay disculpas por el vídeo tarde aquí ya son las nueve y tanto de la noche así es que por eso les pido disculpas y realmente el tiempo no me mi trabajo no me no me deja tiempo para poder hacer vídeos y ahora tuve un pequeño lapso de tiempo así es que por eso traigo este vídeo cortito informativo y ahí está amigos que estén bien un abrazo para ustedes un abrazo enorme de verdad y gracias por el apoyo que me están dando así que eso amigos que estén bien cuídense éxito y espero que nos vemos mañana en otro vídeo hasta luego